En otras noticias, la caravana en la que se desplazaba el gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, fue atacada con ráfagas de fusil a la altura de la vereda La Cristalina, en zona rural de La Macarena. Según las autoridades, no hubo heridos y tropas del ejército llegaron para reforzar la seguridad y garantizar el paso de la comitiva. Aunque no se conoce qué grupo es el autor del atentado, las autoridades manejan como primera hipótesis que se trataría de las disidencias de las FARC al mando de alias Gentil Duarte.